El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Frío Nº 30 se desplazará sobre el noreste y oriente del territorio nacional. Interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el sureste de México, originando lluvias puntuales fuertes en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Lluvias y chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo. Además de lluvias aisladas en Nuevo León, Guanajuato, Morelos, Tabasco y Yucatán. En tanto que la masa de aire frío asociada al frente ocasionará rachas fuertes de viento de 50 a 60 kilómetros por hora sobre entidades del norte, noreste y oriente del país. Manteniendo el ambiente frío a muy frío en el noroeste y norte de la República Mexicana, siendo gélido en las sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. Además de evento de norte, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, la entrada de aire húmedo del Océano Pacífico originará lluvias aisladas en Colima, Jalisco y Michoacán. Finalmente, se mantendrá ambiente cálido a caluroso en los estados costeros del Pacífico Centro y Sur Mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!